Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys, gente, como están, sean bienvenidos al regreso épico del reto del suscriptor Con unos ligeros cambios, tan ligeros que ni se notan A partir de ahora, en los retos del suscriptor, no habrá tres intentos Solamente uno, pero habrá tres retos con la temática similar Así haremos más retos por video y también hacemos más variada la sección Aunque también hay unos que son casi imposibles de cumplir, como este del IQ infinito ¿Cómo voy a pasar la misión experta 20 sin ser pendejo? O sea, hasta el mismo admite que es un reto imposible, yo no puedo dejar de ser El primer reto es enviado por Junit Un reto chingón, facilito, llamado Experimento 21 Que simplemente consiste en Ahora sí, ahora sí vamos con este reto de Junit Protegiendo a mi preciosa 21, verga Verga, la superarma no sé si cuente Wey, es que la superarma es de Kill Buu, wey Pero mía, las reglas eran sencillas, wey Las reglas eran simplemente habilidades de Goku, Vegeta y Fu El pinche Fu, wey, pinche Fu ¿Qué haces aquí de metiche, wey? A ti no te invitaron a la pinche misión, wey Pero bueno, no importa Como sé que me estoy llevando de compañera únicamente a 21 Fu es el que se metió de metiche, wey Fu es el que se metió, nadie le llamó, wey Nadie le llamó al pendejo Pinche Fu metiche Pero no importa, wey, no importa Yo tengo esperanza, wey Es el gran retorno del reto del suscriptor Y tiene que ser en grande, chinga Todo mormado, pero bien Aunque no sé si me escuche lo mormado en el video Chance, Chance no se nota, pero sí estoy mormado Estoy mormado hasta la madre Pero aún así no importa, wey Lo importante es que sea el regreso épico del reto del suscriptor Con este pinche reto que ahorita me encantó, wey Está muy, muy padre Cumplo con todos los requisitos Y voy a salvar a 21 de estos culeros Pinches culeros Vénganse de uno en uno, wey O de 10 en 10, no me importa, wey Vengan, vengan, vengan Luego les cuento la diándota de 10 en 10, wey Porque siempre, siempre digo de 10 en 10 Pero nunca, nunca he entendido la referencia, wey Hasta la habilidad de vacía me la cambié, cabrón Hasta la habilidad de vacía Digo, no la he ocupado, pero ahorita la vamos a ocupar Mira, pinche Goku, a ver qué se siente, wey A ver qué se siente, mira Mira el máximo Ay, wey, mi 21 comió contigo, wey Mi 21, mi amor, mi vida Mi cabrón, espérate, 21 Espérate No seas tan agresiva, déjame a mí matarlo, wey Yo te... Qué pedo con el Goku Wey, salió un Goku y Vegeta de la nada No sé dónde salió este Goku y Vegeta de la nada Pero mira, mira Compeamos bien, wey Compeamos bien Aquí, me llevé el pinche Big Bang, Kamehameha ¡Ay, cabrón! No mames, espérate Estoy platicando, wey Estoy platicando, pinche Goku Pinche Goku, metiche, wey Me llevé el Big Bang El Big Bang, nada más ya le iba a decir Big Bang, Kamehameha Me estoy dando el Kamehameha Es la dilexia, wey Es la dilexia Me estoy dando el ataque Big Bang Porque si ya vieron el Lord of the Riscali Sabrán que tiene una hermana Que usa el ataque Big Bang Digo, se ve de fondo Nunca lo menciona como tal Pero Ese Son referencias, wey Son guiños Son guiños A mi pinche Lord A mi pinche Lord De mi Riscali Cámara Vegeta A chingar a su madre No me dejó hacer el agarre, wey Qué pedo con eso Parece que están listos para la siguiente ronda Échatelos, fu Échatelos Pinche inútil que eres, fu Wey, el pobrecito fu Ni ha hecho nada, wey Y yo, yo ofendiendo lo bien hecho Pero no importa, wey Se lo merece Se lo merece por culero La madre, wey Eso se va a terminar escuchando el video Otra vez la burra del trigo A ver A ver No mames Espérense Espérense No voy a dejar que destruyan a 21, wey Digo, no lo han hecho ni madre, wey Pero no voy a dejar que lo sigan dañando A mi pobrecito 21 Tan bonita que está, wey A ver, Vegeta Espérate Asparo, Vegeta Asparo A huevo A chingar a su madre, Vegeta Para allá Antía para allá, wey Ah, no, espérate Será mío, wey Estoy pendejo, wey Estoy pendejo A ver, cámara Cámara, mira, Scali Vámonos Mía, mía Con vaso, wey Con vaso Con vaso Con vaso Si me lo aviento Si me lo aviento No mames No llega hasta allá esta madre, wey No llega hasta allá Arruiné el combo, wey Hubiera sido un excelente combo Y ya lo arruiné Ándele Esa explosión También es de picoro, wey No es de 50 Bueno, yo pensé que era la de Goku, wey Me la llevé pensando que era la de Goku Cumple el mismo propósito Así que no importa, wey La habilidad vaciva Es exactamente el mismo propósito Que la del Goku Así que cuenta, wey Cuenta como Cuenta como habilidad del Goku, wey No vamos a empezar De técnicos Diciendo No, no se llevó habilidad de Goku No mames, espérate Pinche Goku Pinche Goku No Pinche Vegeta Le haces algo Le haces algo a mi vieja Y yo te parto A la madre de la tuya, wey Yo soy de Vive Bulma, wey Me voy a desquitar por esto, cabrón Ya se puso serio esto Tú, 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 tú Tu, tú, 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 tú No, mames, wey ¡Ah, no! No es cierto, es de Vegeta Es de Vegeta En tus 50, wey Es de Vegeta Por un momento pensé que era la de Piccolo Pero no, la de Piccolo es diferente ¡A huevo, wey! Casi la cago con la habilidad vaciva Que conste que es de Vegeta, güey Si Vegeta la usó, es de Vegeta No mames, pinche Goku, güey No mames, espérate, pendejo No, no Aquí puedo usar cápsulas, güey Ahí decía que podía usar cápsulas, mira Usamos una y a la chingada, ya No seas mamón, pinche Goku Ahora sí, con vaso, güey, ahora sí no la cago Ahora sí, pum, pum Bola de detonante total Pum A huevo, con vaso, güey Si fue un con vaso, cabrón No manches, me la rifé Pinche Vegeta, ¿por qué me arruinas el combo, Vegeta? No mames, a la madre Otro con vaso, otro con vaso, otro con vaso Con vaso, con vaso, con vaso Venga, venga, venga A huevo ¿Cómo te quedó el ojo, Vegeta? ¿Cómo te quedó el ojo morado, güey? Morado de tremendo con vaso Hijos de la chingada Donde me maten a 21 No se los perdono No se los perdono Otra cápsula Chigue su madre Otra cápsula Se podía usar cápsulas, según yo Se podían usar cápsulas, según yo Si no, si no se podían usar cápsulas Ya valí, vergaboy Pero según yo se podían usar cápsulas Pum Wee, bola de detonante total también es buenísima para los combos, ¿eh? Luego la uso para algún combo Vámonos, Goku No puedes contra el super ultra instinto, cabrón Pégame, pendejo ¡Ay, no mames! ¡Se me pegó! ¡Ja, ja, ja, ja! No, espérate El sistema de que ellos te lo esquivaron, Goku Yo te lo tenía que esquivar, cabrón No al revés ¡Pum! ¡No mames! ¡Me lo esquivó otra vez! ¡El ultra instinto es el de... ¡No mames! 21 21 Se rifó solita contra el Goku ¡Pinche 21 chingona, wey! ¡A huevo! Por eso eres mi vieja, cabrón ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pinche compaso! ¡Pinche compaso! ¡Bien, 21! ¡Bien! ¡Bien, 21! ¡Pártela a la madre! ¡Pártela a la madre, 21! ¡Vamos! ¡Ayúdame, culera! ¡Je, je, je, je! ¡Vámonos! El ultra instinto más caído que él Ni sigo a la victoria, wey ¡No, hombre! ¡No, hombre! Esas sí son viejas, wey No de las que te dejas morir solo ¡Ay, cabrón! Espérate Espérate Este es mi igual Este es mi igual ¡Chiga la madre! ¿Cómo le agarro a este wey? Hacemos exactamente las mismas cosas, wey ¡Je, je! ¡No mames! El ultra instinto no puede contrastar el ultra instinto ¡No! ¡Pérate! ¡Pinche! ¡No, no, no, no! Eso está cabrón Eso está cabrón ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Tú contra el Goku! ¡Pinche 21! ¡Tú contra el Goku 21! ¡Tú contra el... ¡Pinche 21! ¡Hazme caso! ¡A huevo, 21! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pártale la madre! ¡Pártale la madre! ¡No te dejes 21! ¡No mames! ¡Vámonos! ¡No! ¡Je, Goku! ¡Wey! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Buena pinche onda! ¡No! ¡Me la está partiendo bien bonito, wey! ¡Es que! ¡Es que no se vale, wey! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya! ¡Ya me tienes la madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estuvo, pendejo! ¡Ya! ¡No mames! ¡Espérate! ¡Espérate este pendejo! ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Tómala! ¡Tómala completita, vegeta! ¡Y mira mi pinche con vaso! ¡Mi pinche con vaso! ¡Mi pinche con vaso! ¡Sí se la aplico! ¡Sí se la aplico! ¡Sí se la aplico! ¡Sí se la aplico! ¡Sí! ¡No se la apliqué! ¡No se la apliqué! ¡Espérate, vegeta! ¡Hijo de la chingada, wey! ¡Pinche Goku! ¡Ya me tienes esta la verga, wey! ¡Ya me tienes esta la verga! ¡Ya muérete, por favor! A ver. 21, no te vas a morir. 21, no te vas a morir. ¡Cúrate, 21! Estoy haciendo de todo para que 21 viva, wey. Pero es que... ¡Es que es imposible con estos culeros, wey! ¡Es imposible! ¡Es imposible, neta! ¡Ya! ¡Maldito seas, Goku! ¡Hijo de la chingada, ya! ¡Muérete, ya! ¡Ya! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya me tienes esta la madre, Goku! ¡Ya! ¡No puede ser, wey! ¡Es que es muy poderoso! ¡Muérete! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Qué buena onda, cabrón! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya! ¡Me esquiva todo el cabrón, wey! ¡Ya! ¡Ay! ¡Hijo de la desedad, wey! Ahora sí, Vegeta. Esta va por 21, wey. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hasta la vista, Vegeta! ¡Pum! ¡Bien hecho, 21! ¡Ganamos! ¡Ganamos 21! Mira, mi preciosa 21. Toda lastimadita, pero toda victoriosa, wey. Como debe ser. Poder fuera, así como los Pogos Rangers. Mira, mira, mira. Cómo está bonita, wey. Al lado de mi Riscali. ¡Jijijiji! Wey, mi Riscali le mira el culo a 21. No sé por qué. Bueno, no sé si sé por qué, pero no está bien. No hagas eso, Riscali, por favor. Esto va para YouTube, chingada. El siguiente reto fue enviado por Ale. Se trata de pasar la misión 122. O sea, preludio final. Pero con Raspberry y Apul como compañeros. Con el pequeño extra de que solo puedo usar cada habilidad una sola vez. Y para mejor quitarme las tentaciones, decidí no llevarme más que una habilidad especial y dos definitivas. Ojalá y no se me olvide usarlas, ¿verdad? Perfectísimo, wey. Otro, otro, otro pinche reto de preludio final, wey. Wey, no mames. Mi Apul, cómo le parte la madre a Bills, wey. No mames, mis respetos, pinche Apul. Wey, pinche Apul. Le estaba partiendo la madre al Bills, wey. O sea, el pinche Apul se puso en modo ultra instinto, en modo tú, 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 tú. No mames, mis respetos, pinche Apul, eh. Pinche Apul, wey. Estás igual de moradito, pero más poderoso que el pinche Bills, wey. Igual de moradito, pero más poderoso que este pendejo. A ver, para este reto. Ay, este reto de Ale me encantó, neta. Pero, pero, pero no me esperaba esa respuesta por parte de Apul, wey. O sea, yo dije, no, pues, o sea, seguramente no la voy a armar tan bien, ¿no? Pero, pero mis respetos para este pendejo, neta. No, mis respetos, eh, mis respetos, wey. La mera verdad. Mira, yo no soy muy spamero en misiones secundarias, me gusta más que nada usar combos. Así que creo que esta va a ser una excelente oportunidad para demostrar lo que mi Riscali puede hacer a puro combo básico. Mira Apul. El Apul se tiene algo personal contra el Bills ya, wey. O sea, el pinche Apul no se está lleno con respeto. Y mira, 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 ahí viene, ahí viene. Mira, 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 como la agarra, wey. Mira, mira, mira. Parte de la madre Apul. Pártesela. Pártesela, cabrón. ¡Órale! Güey, el Apul, el Apul, o sea, el Apul no conoce su lugar, wey. Tiene la percepción de la realidad bien distorsionada, wey. Mira, mira, mira. A ver, Apul, Apul. Ay, es que Apul ya fue a revivir a Raspberry, wey. Se está aventando un 1 contra 4 en Apul, wey. ¡No mames! Pincha Apul, wey. No, espérate, ya me los van a chingar, wey. A huevo, a huevo. Vamos a revivir a estos pendejos. Puedo usar cápsulas, según yo. Así que, así que podemos mantener los vidos. Pero mira, Apul ya los revivió. Apul ya los revivió. Tengo que gastar muy bien mis habilidades, wey. Porque si no las gasto bien, voy a valer, verga, wey. Así que voy con cuidadito. Digo, nada más tengo como 3 habilidades, ¿no? Pero me las uso con cuidado, wey. Vengan, Apul. Vengan, Apul. Yo creo en ti, Apul. Yo creo en ti, pincha Apul, wey. Voy a revivirlo, wey. Voy a revivirlo. Es que el Apul es súper servicial, wey. El Apul es súper servicial, wey. No, hombre. Me sorprende lo que es capaz de este pendejo, wey. Es que no me lo puedo creer. O sea, le estaba partiendo la madre al Wilson solito, wey. No, mancha, espérate. Espérate, pinche 17. Vámonos, vámonos. Ya no tienes resistencia, cabrón. Y de aquí yo soy bueno. De aquí yo soy bueno. Pum, 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 pum. Vámonos. No, mames, no le pegué. No seas mamón. No seas mamón, pinches. Aprovechado de aquí. Espérate, 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 espérate. Espérate. No, mames. No tengo habilidad evasiva. Se me olvidó que no tenía habilidad evasiva. Venga, 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 venga. Ya no puedo usar la resurrección, wey. Ya no puedo usar la resurrección. Ya valió, verga. Ya valió, verga. Hasta aquí llegamos, wey. Hasta aquí llegamos. A menos que me la rife, que no creo. No, mames. A ver, espérate. Espérate, pinche, mayimbo. Ya me necesito, ya me necesito a la verga. No, ya me chingan, ya me chingan, ya me chingan. A huevo, no me chingó. No me chingó, wey. Sí me pude curar a tiempo. Sí me pude curar a tiempo. A la verga. A la verga, mayimbo. No seas mamón, wey. Pinches, pinches, weyes. Es que por eso me cagan, wey. O sea, nada más usan sus pinches estos de aquí para estar chingando, wey. No seas mamón. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. A huevo. Sí me hizo chique, wey. Yo aprovecho, me bajo hasta el fondo de todo. Y aquí luego, luego reíba a pull. Vámonos. Y si puedo, reíba a Raspberry. Vámonos. Vamos. ¡Reíbelo! ¡Reíbelo, pull! Yo les doy. Yo les doy vida. Yo les doy vida. En cuanto tenga la chance, yo les doy vida. A huevo. Ya tenemos vida. Ya tenemos vida, wey. Tenemos que aguantar toda la pinche partida, lo que queda, con esta vida, wey. Sí se puede, chingas. Sí se puede. No tengo habilidades, wey. Es que me siento bien raro. Yo uso mucho mis habilidades para combiar, wey. O sea, uso mucho el destino final vengativo, el gañón bonito. Me gustan mucho y aparte me sirven porque son muy poderosas, wey. Muy, pero muy poderosas. Ya valió, wey. A pull otra vez. A pull. ¿Dónde quedó el cabrón? El pinche cabrón marcianito que podía vencer a Bills, wey. ¿Dónde quedó, wey? Dímelo. No mames, a pull. No puedes perder así. Y... No pierdas, a pull. Ya vale, wey. Necesito ayuda contra Majin Buu, chingas. A huevo, a huevo. Sí le ganamos, sí le ganamos. ¡Venga, pull! ¡Yo sabía que... Yo contaba contigo, a pull! Yo contaba contigo, bien. Es que neta, a pull va a ser el nuevo héroe del canal, neta. Se rifó, wey. Se rifó. Primero contra Bills. Luego contra Majin Buu. Este, este wey es mi ídolo. Es mi ídolo a la verga. ¡Es mi ídolo a la verga! Vámonos. Pinche, pinche 18. Wey, de hecho, ¿quién le bajó tanta vida a 18? Fue la pull seguramente. O sea, yo no le... Yo no he tocado a 18, wey. Yo estaba peleándome contra 17. O sea, el pinche... El pinche a pull le partió la madre el solito a 18, wey. O sea, primero contra el dios de la destrucción. Luego contra la wife androide. O sea, contra quién no puede este pendejo, neta. Contra quién no puede. Venga, pinche 18. Pinche 18. Aléjate de mis pinches suborniados, wey. Te va a partir la madre. Debe dejar que mate a Raspberry. Y así ya reirá a pull con full de vida a Raspberry. ¡Pum! ¡Pum! ¡A la chingada! Yo te ayudo, wey. Yo te ayudo, pinche Raspberry. No valen verga, wey. Pinche equipo chingón, wey. Pinche equipo chingón. Es perfecto para este tipo de situaciones. Puro combo a cuerpo, a cuerpo, wey. Puro combo a cuerpo, a cuerpo. A huevo que sí. A huevo que sí. A ver, no tengo evasiva, wey. Es que se me olvida, wey. Estoy tan acostumbrado a usar mi pinche habilidad evasiva. No mames, ya valió madres esto. Ni modo. Toca el cambio, wey. Tó, 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 tó Tú, 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 tú. Pinche Vegeta, güey. Tú, no, 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 no. No mames, güey, sí les puedo ganar, güey. Al único que no le puedo ganar así tan fácil es a Freezer. ¿Qué dijiste, pinche Vegeta? ¿Qué dijiste, cabrón? A huevo, a huevo, contra Goku, contra Goku. A Goku sí le gano, güey, a Goku sí le gano. A Goku sí le gano, al que no le puedo ganar es a Freezer tan fácil, güey. Al que no le puedo ganar tan fácil es a Freezer, güey. Tú, 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 tú. No mames, venga, sí se puede, sí se puede. Venga, chingada, venga. Venga, chingada madre. Venga, pinche Goku. Venga, pinche Goku. A ver si es cierto que muchos huevos. A ver si es cierto que muchos huevos, güey. A ver, a ver, a ver si es cierto. Pum. Pum, 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 pum. Chimpamperos, poperos. Pum. Mames. Sí lo mató. No, lo maté. No seas babón. A huevo. Pinche Freezer, chingas a tu madre. Eso es traición, güey. Eso es traición, culero. Un uno a uno, a ver si es cierto. Sin habilidades, puto. Sin habilidades. El que usa habilidades, chinga a su madre. Órale. Órale. Vámonos, vámonos. Primera vez que te enfrentas a nuestro instinto, culero. Pero no va a ser la última. ¡No! Espérate, eso es trapa. Eso es trapa, cabrón. Dijimos sin habilidades. Dijamos sin habilidades. Pinche traicionero. Pinche traicionero. Órale. Órale. Peleale bien. Peleale bien, peleale bien, güey. Nada de radio de la muerte del emperador ni mi verga, güey. Ni mi verga. Ni mi verga. Es más, eres puto, eres puto, güey. Eres puto si lo haces. Puto si lo haces. ¡Ay, no, güey! Neta. Se me para el corazón, güey. Se me para el corazón. No seas mamón. ¡No! ¡No! Dije que no, culero. Dije que no. ¡Pérate! ¡No! Pinche Freezer. No, eso fue trapa, güey. Por último, tenemos el reto de Sim de 21, el cual nos deja el sencillo reto de pasar preludio final. Sí, otra vez preludio final. Con la Android de 21, puedo usar cápsulas y parece que no hay más restricciones, pero igual sigue siendo preludio final. Tienen con preludio final con... A ver, 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 a ver. Yo estoy cumpliendo con el reto de Sim de 21. O sea, me estoy llevando a 21 en preludio final. Yo no tengo ningún problema en llevarme a 21, pero no especificó que no tenía que llevarme a compañeros. Así que me llevé compañeros a otras dos 21. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena, güey? O sea, vale la pena. Si te puedes llevar una 21, ¿por qué no a tres, güey? O sea, literal, es lo más bonito del mundo, güey. Si tienes una 21, te llevas a... Güey, no mames. Es que 21. O sea, me estoy viendo los combos de 21, cabrón. O sea, me estoy viendo los combos de 21. Es que 21 es hermosa, güey. No seas mamón. Pinche Bill, chingas a tu madre. A huevo 21, chingenselo. Team 21 forever. Team 21 forever. Mira 21, güey. Se pone así de... ¡Ya meté! Ya, ya, no hacemos estos videos porque YouTube me regaña. Digo, nunca me ha regañado, güey, pero... He escuchado que hay quienes son. Entonces mejor no. No nos la jugamos, güey. Venga. Entre todos. Güey, es que las tres... Las tres pueden contra él bien fácil, güey. No son como la pool, pero mira. Se rifan. Se rifan. No mames. Me rompió la resistencia de uno. Chinga tu madre. Vámonos. Eso. Eso. Che con vaso. A huevo. Péguenle, 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 péguenle. Péguenle. Je, 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 je. A huevo, güey. Entre 3 y 21 no pueden. O sea, entre 3 y 21 no pueden, güey. Son putos, güey. Son putos. No mames. Qué hermoso ataque le hizo mi 21, güey. Qué hermoso ataque. Eso. Tómala. Vente, pinche 17. No mames. No es cierto. 17. Espérate. Pinche 17. Eres bien verguero, güey. O sea, bien verguero. ¿A poco sí? Muy chido, güey. Vámonos. No te esperabas ese con vaso, güey, culero. No mames. Espérate. Espérate. 18. De uno en uno, güey. 21 de su mamá, güey. Respétenla. 21 de su mamá. Su mamacita. Pero digo, digo, o sea, respétenla, chingada, madre. Pinche 18. A ver si es cierto, güey. ¿Quieres presumir que eres mejor que 21? No eres. Ningún aspecto. Ni en poder, ni en belleza. O sea, 21 te saca mil vueltas 18. Tómala. Pinche cómo. Ya no me lo supe, güey. No me lo supe. No mames, 21. No. No mames. 18. Venga. Eso. Eso. Entre los 21. Entre los 21. ¡Con vaso! Chécate ese con vaso, eh. O sea, no puede ser. Con Apur no podía, güey. Pero ahora, entre estas tres, le están partiendo la madre a todos, güey. Son poderosísimas. Son poderosísimas. Es más, creo que vamos a completar hasta el evento secundario, güey. Y tengo la chance de llevarme cápsulas, güey. Lo cual me beneficia muchísimo. Este pinche equipo es mortal, güey. El equipo mortal de 21 le voy a poner al pinche regreso al resto del suscriptor. No, o sea, el mamón, pinche Goku. Pinche Goku, güey. No mames. Es que el Kamehameha normal y el instantáneo se parecen tanto que no sabes cuál te va a atacar este culero, güey. Venga, pinche 21. Venga, pinche 21. Vámonos a la chingada pinche Goku. Vámonos. Otro combo. ¡Tómala! ¡Tómala! Si hubiera tenido más resistencia. O sea, si hubiera tenido menos resistencia. O sea, si no hubiera tenido la resistencia completa. Lo hubiera ganado. Pum, 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 pum. ¡No mames! Por nadita. Mejor ya uso la cápsula de regeneración Z porque si no... No me vas a poder ganar, Goku. Bueno, yo tampoco te voy a poder ganar tan fácil, pero... Tú no me ganas, güey. ¡Te lo chingaste! Mira el baile 21, güey. El baile 21, güey. El baile 21, el baile 21. ¿Cómo se verá así? Pum, pum, pum. Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube. Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida. Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali. A ver si es cierto que muchos huevos no puedes contra 21, güey. Es que 21 sí está poderosa, o sea... Lo que pasa es que no tiene carga de aquí. Si le dan carga de aquí, ya es el personaje más opil del juego, güey. La mera verdad. Este trio es invencible, güey. Este trio es invencible. Ni siquiera... O sea, entre estas dos se madrieron solito a Vegeta, güey. Se madrieron solito a Vegeta. Yo ni toqué a Vegeta, güey. Así de poderosas están. Pum, pum, pum. Sin pan, perus, poperos. Vente a Zamasu. No te atrevas a tocar a una dama, güey. O sea, eres un irrespetuoso. Ni a las mujeres respetas, güey. De mínimo dices... No, pues destruyo la humanidad, pero respetas a las mujeres. No seas culero, pinche Zamasu. Pinche Zamasu grosero. Zamasu grosero. 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 Eso, 21. Pégale. Pégale al grosero. Pégale, 21. Pégale. Armatía pechistosa. Órale. A chingar a su madre, Zamasu. Pum, 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 pum. Por grosero, güey. Toma la chinga por grosero. No mames. ¡No! A huevo. Por grosero. Grosero. Pum. Grosero. Y ahora contra Trunks, güey. Mira cómo ya se madrieron a Trunks. Y ellas solitas. O sea, yo no les hice nada, güey. Ellas solitas pudieron. Vamos. ¡No mames! Entre la tres contra Trunks, güey. El trauma de los androes de Trunks. Más suerte que nunca, güey. Venga, pinche Bill. Segundo asalto, culero. Segundo asalto, güey. No tengo problemas. Ahorita. Mira cómo van las 21, güey. No mames. Nuevos mejores compañeros, güey. Acabo de hacer el pinche top de los mejores compañeros de equipo. 21 va a estar entre esos ahora de ahora en adelante, güey. Neta. 21 va a estar de ahora en adelante en esos, güey. Es tan poderosa. Neta. Teta. Tan poderosa. Tan agresiva. Es una cabrona, güey. O sea... Venga, pinche 21. Tómala. No mames. No mames. No mames. Hijo de la chingada, Bills. Venga, pinche Bills. Tómala. No. Ya se chingaron a 21. No. No, ya lo tenía aquí para otro. Ya lo tenía aquí, chingas. Y no sé si la licencia lo aplicara, Bills. No mames. Esto va a estar peligroso, eh. Esto va a estar peligroso. No maos, Mickey. Espérate. Espérate. Espérate, Bills. Era broma, cabrón. Era broma, pinche. Gente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Bills? No se hace eso, güey. No se hace eso. ¿Qué te pasa, culero? Órale, a chingar a su madre. A chingar a su madre por grosero. Por grosero, güey. Por grosero. A chingar a su madre por grosero. No mames. Espérense. Espérense. Espérense, bola de montoneros. ¿Dónde está mi 21, güey? ¿Dónde está la 21? Ahí está. Hijos de la chingada. No. Yo te reíbo, 21. Espérense. A ver. Sí la hago, sí la hago. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. No me necesito reír a la otra. Necesito reír a la otra. No seas pendeja, pero apúntale bien. No mames. Ya vale, güey. Ya vale, güey. Venga, venga, venga. ¡Pum! Ahí está. A ver si tenemos regeneración de vida. ¡A huevo! ¡A huevo! Que tenemos regeneración de vida. ¡A huevo! Cápsula de energía Z, güey. De mí no patear mi vida al máximo. Venga, 21. 21 unidas. Jamás serán vencidas. Eso. Chinga. Yo me echo porra solito, güey. ¡A huevo! Una 21 me apoyó con otra bola mortal. Venga, venga, venga. Sí se puede. Venga, 21. Parte de la madre. 21 unidas. Jamás serán vencidas, güey. 21 unidas. 21 unidas. Venga, chinga. Sí se puede. Sí se puede. No puede ser. ¡No! No vamos a perder, güey. No vamos a perder ante unos patéticos Saiyajins. Y ante el patético dios de la destrucción. Ya valió madres, güey. No. Y si todavía falta el pinche oculto instinto. Y el otro, güey. No, 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 no. Falta el Jiren. Falta el Fu. Esto va a estar de locos, güey. Esto va a estar de locos. Yo no puedo contra todos. O sea. Necesito a mis 21 de mi lado, güey. Necesito a mis 21 de mi lado. ¡Pum! Rápido. ¡Pum! Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Una última cápsula! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, 21! ¡Venga, 21! ¡Venga, venga, 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 venga! Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Tenemos la vida al máximo ahorita. Tenemos la vida al máximo ahorita. ¡Ay, güey! Que aguante la pinche cápsula. Digo, creo que tenía prohibido llevarme cápsulas de regeneración. Pero mira. Ya me valió verga al final, güey. O sea. Me llevé a los 21 cuando se supone no debería llevarme equipo. Pero no importa, güey. O sea, lo que no está prohibido está permitido, güey. Y como tal, cápsulas de regeneración no estaban prohibidas. O sea, sí estaban, pero... Pero si no lo leí, no está prohibido, güey. O sea. O así que me hago pendejo y ya. Somos buenos haciendo unos pendejos, güey. ¡Tómala! No vamos a poder cortar las 21, güey. No vamos a poder, pinche bellito. O sea, tú eres una fusión nada más. Tú eres dos. Nosotros somos tres. No vas a poder, güey. No vas a poder. No vas a poder, güey. Chinga la madre. Tal vez sí pueda. No, no es cierto. No va a poder. Sí podemos. Sí podemos. Pártale la madre. Pártale la madre. Pártale la madre. Venga. Es que nos tocó contra tres muy poderosos, güey. Nos tocó contra tres muy poderosos. Por eso... Por eso estaba lindo, verga. Pero sí podemos. Sí se puede. Venga. Eso. Eso, 21. Chinga la madre. No seas mamón. No seas mamón. No. Güey, ¿cómo me alcanzó? A esa pinche distancia. El cabrón. ¿Cuánto rango tiene su pinche espada? No mames. No seas mamón. A huevo. Le ganamos. Solo nos queda el Bills y el Zamasu, que está full de vida. No vas a poder. No vas a poder. Bueno, ya la lanzó, pero... No vas a poder. No seas mamón. ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Muárete! ¡No seas abuelo! ¡Sí! Sí le ganamos. Solo hay que ganarle al Zamasu, güey. Solo hay que ganarle al Zamasu. Bueno, y al Goku, y al Jiren, y a los demás, pero... Pero de mínimo hay que ganarle a este pendejo. ¡No mames! ¡Sí se puede! ¡21! ¡21 unidas jamás serán vencidas! ¡21 unidas jamás serán vencidas! ¡21 unidas jamás serán vencidas! Vamos a poner la de... ¡Vamos a poner la de tu... ¡Tururu! ¡Turururururururururururururururururururururururururururur! Si se puede chingar la madre No voy a morir No voy a morir Mis deseos de pelear son muy grandes, culero Y cuando te derrote, ganaré pase lo que pase No, ya valió Ya mi 21 no aguanto más, güey Pobrecita Se pudo, güey Se pudo dar un buen reto, güey Y eso es lo que cuenta Eso nadie me lo quita Sin más, espero de verdad hayan disfrutado El regreso del reto del suscriptor Les haya entretenido, les haya divertido Recuerden que ustedes pueden dejarme sus retos A través de Discord Sin más, yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!